Con las botas tácticas, bien puestas en los pies Y un churro palestrés, siempre pegaba el brinco Fue la escolta del cinco Fue amigo de pesados, también de albañiles Sepultado en los jardines, le decían sargento fin Fueron varias charras que se aventó en el penal Pa' bien o para mal, se las pintó en la escuela Se fue en una cajuela Con un cuernito y con la cabeza rapada Los cuartitos destapaba junto con sus camaradas Con Rodrigo, amigos desde bien chicos Ya que el rancho de pericos fue mi cuna, fue mi hogar Si en otra vida me topará los verdes, seguro no tiene pierde que me volveré a tramar Porque la sangre te hace pariente Pero la lealtad te hace familia Yo fui el phoenix de los antrax Y puro enigma norteño Con la bolna negra y la barba sin rasurar No la pude librar Salpicaron las llantas Con la sangre de un antrax Porque la balacera se puso en oferta Me caí junto a la puerta defendiendo al de las huertas Cinco punto siete Ya no volverá a tronar Ni me podrán mirar Ruleteando en la lima Esos plebes se le estiman Y miren como es la vida de furiosa No me despedí de mi hija Tampoco de mi pecosa Con Rodrigo, amigos desde bien chicos Ya que el rancho de pericos fue mi cuna, fue mi hogar Si en otra vida me topan a los verdes Seguro no tiene pierde que me volveré a tramar